El periodismo de la jornada y este foro de la Casa LAM, a través de nuestro querido compañero Ángel Guerra, nos ha colocado sobre la mesa de discusión algo que es absolutamente necesario, pero también encierra muchas complejidades. Hablar de la coyuntura política actual en América Latina y el Caribe después de las últimas dos elecciones es hablar con palabra mayúscula y hacernos preguntas de fondo sobre cuáles son las disyuntivas, las grandes interrogantes que permean hoy día el desarrollo de las luchas populares en América Latina y el Caribe. Como dijo la embajadora, parece que tenemos un escenario donde la lucha apenas comienza. Sí, efectivamente, tenemos un escenario cargado de dificultades para hacer avanzar lo que se ha iniciado. Y yo quiero decir al respecto, de una manera quizás asas esquemática, que este escenario al que nos enfrentamos hoy día en América Latina y el Caribe, tiene una larga, una larga, simbosa y compleja lucha de los más diversos sectores que se han opuesto al modelo neoliberal con su sistema económico y su sistema de dominación en América Latina. No hay que olvidar que el escenario actual alberga en su memoria más reciente que este continente de 600 millones de habitantes, que representa el 9% de la población mundial con una economía independiente, privada y importadora y subdesarrollada, en esta circunstancia el neoliberalismo ha convertido a la región, a esta franja del planeta, en su laboratorio para restaurar la crisis del propio sistema capitalista. Me parece que este antecedente hay que tenerlo muy presente porque partimos desde un umbral muy bajo. No hay que olvidar que en aquellos hacíamos años, cuando se impone este modelo, primero sin anestesia como lo hizo el Chile a través del golpe de Estado contra el gobierno popular de Salvador Allende, y luego con reformas democráticas y con invocaciones a la ciudadanía después del consenso de Washington de 1989. Esto hay que tenerlo presente en nuestras reflexiones, porque en aquel entonces las banderas neoliberales enarmuladas por Menem, por Abdadabucarán, por Fujimori, Sánchez Lozada, Salinas, eran banderas victoriosas que tenían esa capacidad de convocatoria y ganaban elecciones, e incluso se reelejían contra las invocaciones. Pero aquello entró en crisis, aquella forma de hacer política entró en crisis cuando inicia el siglo actual con renovada fuerza las invocaciones de una genuina democracia de base popular, recogiendo justamente sobre los escombros del neoliberalismo la posibilidad de pensar en un itinerario diferente. Y yo creo que aquí hay que recoger esta enorme coincidencia de procesos políticos que no son idénticos, pero que lograron pautar el renacer de la lucha popular en América Latina. Los procesos políticos de Argentina, de Brasil y de Venezuela, que coincidieron en el diagnóstico de la situación regional, que coincidieron con la larga lucha de la Revolución Cubana por reagendar a América Latina en un sentido independentista, en un sentido de soberanía, de autodeterminación. Y esto me parece extraordinariamente importante porque de allí en adelante se han podido forjar diversas luchas que a lo mejor desde Chiapas hasta la Patagonia, pasando por las guerras en Bolivia, la guerra del agua, pasando por el portentoso movimiento estudiantil en diversos países, entre ellos el de Chile, pero que fue colocando de que este modelo era absolutamente inviable para las pretensiones de una prosperidad latinoamericana, latino-caribeña. Y esto cambió el mapa político de la región. Y llegamos al escenario actual con un mapa totalmente distinto. Aquellas invocaciones neoliberales o incluso gobiernos reaccionarios no pueden seguir invocando lo que se invocaba en los periodos de auto del neoliberalismo. Por eso decimos, y coincidimos con otros colegas, entre ellos Pablo González Casanova, la abertura de Sousa, Santos y otros, de que así como América Latina fue el escenario predilecto para los experimentos neoliberales, América Latina con posterioridad, gracias a las luchas populares, a las multiformes expresiones de luchas sociales, América Latina fue también el escenario para experimentar de que el neoliberalismo es posible de ser enfrentado y de ser superado. Y las propuestas que han surgido justamente fueron invalando formas gubernamentales diferentes, plataformas cualitativamente distintas, convocatorias populares que se fue entretejiendo en América Latina para ofrecernos este escenario hoy día, cuya expresión también en el plano político misférico tuvo su ratificación primero, no hay que olvidar nunca esto, 2005 en Mar del Plata. Este fue el freno más importante que se le puso a las pretensiones imperiales de encontrar en América Latina el eslabón más fuerte para recrear su dominación cuando justamente estaba en crisis su hegemonía a nivel global. Esto es expresión de la lucha popular, es expresión de la conjugación de la inteligencia, de la diplomacia, de las raíces históricas martianas, bolivarianas, que se expresaron en la necesidad de un panorama diferente para América Latina y el Caribe. Este es el panorama que tenemos que tener presente cuando analizamos la situación de hoy día. No podemos sacar conclusiones inmediatistas, como quien, por ejemplo, como algunos lo hacen, en el sentido de pensar que ante los reveses del último periodo el ciclo progresista ha finalizado. Nosotros pensamos que esta lucha va y viene, tiene avances, tiene reflujos y hay que saber leer exactamente en todas las expresiones de lucha, desde las luchas sociales, populares, que se dan prácticamente en todos los rincones de América Latina, desde allí hasta las expresiones más avanzadas, desde el pensamiento crítico, el trabajo político-diplomático, que se fue forjando, porque hoy día efectivamente aquella forma de normalidad fundada en la subordinación que ha impuesto el periodismo sobre América Latina y el Caribe, esa forma hoy día está trastocada. Está puesta en entredicho. Hoy día, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, no es la Organización de Estados Americanos, la OEA, la caja de resonancia de lo que ocurre en la región. Simplemente recordemos que el seguimiento que se le habrá de dar a ese paso trascendental que en estos días está ocurriendo en La Habana, Cuba, entre las FARC y el Estado colombiano, ese seguimiento no lo va a hacer la OEA, lo va a hacer CELAC. Es decir, esta nueva arquitectura política que expresa la poligromía de la región de los 33 países de América Latina es la que está colocando el modo de entender las relaciones intrarregionales, hemisféricas y también los requisitos valóricos, ideológicos y políticos para el entendimiento con el mundo y particularmente con Estados Unidos. Parece que estos elementos hay que colocar también a la hora de hacer un balance del escenario actual que hoy día en términos de desafíos con la mental enfermedad, la realidad, la gente que viene. Y yo creo que efectivamente hoy por hoy los últimos acontecimientos después de Argentina y de Venezuela electoralmente hablando y el que habremos de enfrentar el 21 de febrero próximo al referéndum en Bolivia, seguramente que esto nos aportará elementos de juicio, pero nosotros no podemos hacer una lectura necesaria y únicamente cupular, tenemos que hacer una lectura de cómo llegamos a este momento y llegamos a este momento por una infinidad de luchas sociales, populares, del chavismo, yo que no creo y aquí la embajadora no me dejará mentir que además, además de la brillantez del comandante Chávez, bueno, él también en su personalidad política refleja el fracaso de los procesos anteriores, de las fuerzas, de este juego entre ADECO y COPEI haciendo de la alternancia una suerte de paradigma de la democracia y después del caracaso que fue el experimento neoliberal más contemporáneo en América Latina, después de lo que ha significado eso, emerge este proyecto, este portentoso proyecto que está en desarrollo. Yo creo que se equivocan quienes lograron ese tercio en el Poder Legislativo y hoy día creen que disponen de una fuerza muy superior y prácticamente casi colocan en mi calendario de los sucesos venideros el fin de la Revolución Bolivariana. Esa soberbia esconde muchas cosas. Ahora, nosotros también sabemos que aunque no se plasme, aunque no encontremos en la facticidad una concreción de ese proyecto contrarrevolucional, tenemos que saber lo que está pensando la derecha y quienes propician que la derecha se comporte de San Mera. Porque hoy día creo que América Latina y el Caribe se enfrentan a un escenario que está configurado de muchas guerras, batallas múltiples y frentes muy diversos, entre ellos el frente mediático que opera con todos los recursos modernos para triturar las conciencias, ocultar la realidad, tergiversar la realidad, no sólo engañar. Nosotros lo vimos desde un Chile hace 40 años, hace cuatro décadas. La contrarrevolución montada contra el gobierno de Salvador Allende es un antecedente absolutamente inevitable para entender cómo se monta, se proyecta con una tecnología potencialmente mucho más avanzada y con capacidad de destrucción mucho mayor que hace 40 años hoy contra el gobierno de la República Bolivariana. No olvidamos, nosotros por eso hacemos el paralelismo entre la contrarrevolución que derrocó Allende y la contrarrevolución hoy día instalada en Venezuela que busca los mismos propósitos, retrotraer los avances populares y además por efecto de demostración decirle al resto de los pueblos de América Latina que esos intentos no deben realizarse. Pero hoy día la situación ha cambiado. Hoy día estamos en condiciones de una reacción mucho más portentosa, de una reacción mucho más articulada. no sacamos de esto necesariamente conclusiones exististas pero sí advertimos que la situación es diferente y quienes piensan que el chavismo está derrotado por ese conflicto que se dará hoy día y que ya se está dando entre el legislativo y el ejecutivo bueno, eso es parte de un avance. Es decir, la derecha ha aprendido también cómo aceptar golpes y nosotros también hemos cometido errores que tendremos que en cada momento y en cada circunstancia y las fuerzas responsables de encabezar estos proyectos seguramente que estarán primando en sus propios diagnósticos en saber leer mejor las sensibilidades que graditan en las conductas políticas. Yo creo que en este escenario una de las mayores dificultades y uno de los mayores desafíos pasa indudablemente por entender la capacidad se dice fácil y lo digo con mucha prudencia de sumar y articular fuerza y de aprender de nuestros propios errores. La derecha tiene una capacidad de asimilar sus errores y ya lo hemos visto pero la derecha también no sabe unificarse cuando tiene que unificarse y yo creo que hoy el escenario de América Latina y el Caribe es la situación de crisis de una crisis muy importante donde hay que defender lo conquistado y hay que multiplicarse para encontrar nuevas vías de no estancarse sino seguir adelante porque el estancamiento es el principio de la muerte y yo no creo que ningún revolucionario viviera en América Latina ninguna fuerza ningún gobierno progresista está pensando en eso. Entonces tenemos un lugar donde hay que analizarlo tenemos que pensar cómo seguir avanzando y además tenemos que pensarlo en una situación de crisis porque la crisis que vive globalmente esta crisis planetaria civilizatoria que vive la humanidad que es la crisis tan menos que es el sistema capitalista es una crisis importante y que nosotros tenemos que sacar también las lecciones hoy día nos está colgando muy duro a todos los gobiernos de América Latina porque somos nos recuerda nuevamente esta crisis nuestra situación dependiente de países subdesarrollados nos recuerda el peso oneroso que tiene la disminución de aquellas materias primas en los mercados internacionales nos recuerda el peso oneroso que tiene cuando el poder hegemónico financiero hoy día maneja las tasas de interés y le pone precio al dinero es decir al dólar con repercusiones que no hacen más que gravitar en las asimetrías históricas estructurales que golpean a los países como los nuestros caramba que es importante recordar en esta situación de crisis aquello que se ha discutido en las esferas revolucionarias de América Latina hace muy poco tiempo entre ellos entre la revolución cubana la revolución bolivariana el propio Lula y Kirchner cuando se han planteado en Ecuador con Correa la necesidad de pensar en una nueva arquitectura financiera internacional empezando por la necesidad de rediseñar regionalmente el significado de contar con recursos propios el proyecto de Petro Caribe es parte de esa preocupación pero estamos en esta guerra en esta guerra compuesta de muchos frentes hoy día en América Latina y yo creo que una de las principales guerras es justamente hacer visible lo que se ha desarrollado en la lucha antineoliberal porque esta permítanme decirlo de un modo esquemático creo que hoy se está planteando en América Latina la posibilidad de consolidar y hacer avanzar lo conquistado y el riesgo inminente de retrotraerse todo este proceso y de restaurar conservadoramente los esquemas neoliberales que serán seguramente mucho más agudos que en el pasado lo estamos viendo en la situación de Argentina lo estamos viendo hoy día en quienes integran el gabinete de la Argentina lo estamos viendo en sus primeras decisiones que no solamente son decisiones económicas son decisiones políticas para retrotraer porque también buscan golpear para que esto nunca más se vuelva a repetir por eso yo comparto las reflexiones que se han externado esta noche en este foro con Walter Martínez del Movimiento de Nuestra América con Aya López de la Red en Defensa de la Humanidad y de la Embajadora a la querida compañera María Urbaneja y yo creo que este foro este foro de Casalán este foro de la jornada como lo ha sido siempre es un foro extremadamente sensible a las necesidades de América Latina y estamos seguros de que este foro sabrá responder con sus preocupaciones desde el pensamiento crítico desde el trabajo solidaridad aunando los mejores esfuerzos para responder unitariamente inspirados en Martín inspirados en Bolívar muchas gracias aplausos